Hola, un saludo muy especial para todas las personas que se conectan en este momento a través del canal CNS Medellín. Bienvenidos a este programa, a este espacio de personajes, donde estaremos martes y jueves con diferentes invitados hablando de temas políticos, administrativos, pero también temas culturales, deportivos, entre otros temas de interés general para Medellín, el área metropolitana, Antioquia y por qué no también del país. Sean todos bienvenidos a esta nueva emisión, nueva etapa de personajes y hoy nos encontramos desde el sur del Valle de Aburrá, en el municipio de Sabaneto, un municipio muy bonito y nos acompaña en este momento su alcalde, Santiago Montoya. Alcalde, bienvenido a personajes, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación, muy agradable poder iniciar este programa desde el municipio de Sabaneta, eso me complace mucho y por supuesto a ustedes, como se los he dicho en otros escenarios, las puertas de nuestro municipio siempre abiertas para que ustedes puedan hacer, transmitir e informar lo que pasa en estos territorios. Así es, alcalde, usted es nuestro primer invitado del año aquí en Personajes y pues cuéntenos cómo va Sabaneta en estos tiempos de pandemia, pero también tiempos de protesta, de un momento difícil en todo el país y en el departamento de Antioquia. Bueno, nosotros tenemos que darle gracias a Dios porque Sabaneta es un municipio que cuenta con una población muy culta, muy respetuosa, una población que ama bastante el territorio y ha permitido que lo cuidemos entre todos, con algunas excepciones pequeñas de muchachos que han querido manifestarse inconformismo, pero que durante todo el tiempo mantuvieron el respeto por la infraestructura pública, la infraestructura privada y lo que hicieron fue manifestar un inconformismo. Hemos tenido ya casi un año de caos por el manejo de la pandemia, esto ha dificultado muchas cosas que hemos querido plantear, desarrollar dentro del municipio para el bienestar de los sabaneteños, pero podemos decir que en términos generales las cosas van por buen camino porque a pesar de las circunstancias, Sabaneta sigue siendo un municipio que hemos logrado colocar en los primeros niveles, en los primeros lugares, en temas de seguridad, por ejemplo, en temas de inclusión social, en varias situaciones que yo creo que hoy somos referentes a nivel país. Alcalde, a propósito de todos estos temas de Sabaneta, el área metropolitana en el departamento de Antioquia, tuvieron ustedes una recién reunión con el gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suárez Vélez, de todo el tema de reactivación económica, han venido ustedes pidiéndole al gobierno departamental, pero también al gobierno nacional, que sean autónomos para tomar esas medidas restrictivas, pues el tema de contagios no se maneja igual en todos los municipios, ¿qué decir al respecto? Bueno, digamos que en el sur del área metropolitana los cinco alcaldes mantenemos comunicación permanente y hemos decidido, por el bienestar de toda esta población, trabajar de manera mancomunada, tomando decisiones en consenso, pero de manera que impacte a los cinco municipios. Así fue que le mandamos un comunicado al ministro del Interior para que permitiera que en esas medidas que se vienen tomando desde la gobernación de Antioquia excluyera a estos cinco municipios de los cierres totales de los cierres totales de la economía, que ya no más toques de queda y que no impactáramos más de manera negativa al sector del comercio, sobre todo el de bares, restaurantes, fondas y discotecas. Es un sector muy importante, digamos, en el tema económico de nuestros territorios. Y después de las marchas, para nosotros fue muy revelador que la gente saliera de manera desmedida a manifestarse un inconformismo, pero sin cero, con cero medidas de protección, perdieron todas las medidas de distanciamiento, de autocuidado. Muchas personas salieron a la calle sin tapabocas y todo ese trabajo que habíamos hecho se había perdido. Ahora, no solamente los que salieron a marchar, sino que la población en general apoyaba este tipo de manifestaciones, lo que para nosotros dio una lectura tremenda. Inclusive, con mucho respeto, los medios de comunicación durante todos estos 15 días dejaron de hablar de la pandemia, dejaron de hablar del COVID, de la situación hospitalaria, de la crisis tan tremenda que tenemos en los hospitales y se dedicaron solamente a hablar de las manifestaciones, las marchas, la reforma tributaria. Y mientras todo eso pasaba, todos los dueños de los negocios quebrados, la cantidad de familias que viven de este sector de la economía perdiendo sus empleos, la cantidad de personas de estas familias sin comida en la casa, no es justo que ellos tengan que pagar este tipo de situaciones o de consecuencias porque aquí todos tenemos que hacer el aporte. Entonces, de muy buena manera, el doctor Luis Fernando Suárez, gobernador de Antioquia, nos escucha, nos lleva a la mesa, concerta con nosotros, incluidos los otros 115 alcaldes del departamento, y se toman estas nuevas medidas. Con una connotación especial que fui yo quien se la propuso al gobernador, y es que esta vez, con toda la claridad del mundo, le dijéramos a los ciudadanos que la responsabilidad de que se contagien y que vayan a una cama de cuidados intensivos es única y exclusivamente de la ciudadanía, porque es la ciudadanía la que está pidiendo la apertura, y nosotros escuchamos a la comunidad, pero también hay que asumir las responsabilidades en este tema, y es lo que le hemos planteado al gobernador, y nos escuchó, él es un hombre de consenso, y bueno, hay que resaltar eso. ¿Le gustan las promociones, alcalde? Le voy a hacer tres preguntas en una. La primera, ¿cree usted entonces que esos toques de queda son un canto a la bandera? Segunda, ¿los toques de queda que se impusieron o se decretaron para esta semana, quedaron ustedes conformes y están de acuerdo con ellos? Y la última es, ¿qué puede pasar dentro de 15 días que se flexibilizaron esas medidas, pero que estamos en medio de protestas, como usted lo dice, con aglomeraciones, sin protección de bioseguridad? Yo creo que los toques de queda cumplían una misión, una función muy importante, y sobre todo en este momento donde las camas de cuidados intensivos y los niveles de contagio son muy altos, y era aplanar la curva. ¿Ya se planteó? Sí, nosotros venimos desde hace más o menos 10 días en una curva descendente en niveles de contagio, y de personas esperando que desocupen una cama para ingresar. Llegamos a estar en cerca de 400 personas, y hoy estamos como en 120 personas esperando cama para ser atendidos. Los niveles de contagio bajaron cerca de la mitad, estuvimos más de 4 mil contagios al día, hoy estamos en cerca de 2 mil 150, y eso se logra gracias a los toques de queda. Pero se volvieron un canto a la bandera, y por eso digo que se perdió todo ese esfuerzo, porque cuando la gente sale con el derecho a marchar y a manifestarse en protesta, todo lo que habíamos ganado en terreno se pierde, y no puede ser que ellos tengan derecho a marchar, pero que el resto de la gente no tenga derecho a trabajar y a llevar comida a sus casas. Entonces, cuando te encuentras en esas dos situaciones, pues, si esto se trata de garantizar derechos, el del trabajo, el de una vida digna, el de tener comida en la mesa es también un gran derecho que hay que preservar. Nosotros no tenemos la capacidad de seguir llevando mercados a las casas, donde esas familias, así que, por eso te lo digo, hay que entregarle la responsabilidad a la gente. Mira, Por parte de las administraciones municipales, la gobernación de Antioquia, creo que hicimos todo lo que estaba en nuestras manos, a nivel económico, a nivel logístico, a nivel legal, pero hoy hay que trasladarle la responsabilidad de esto a los ciudadanos, del cuidado, y de que ellos y sus familias no sean quienes estén a la espera de una cama de cuidados intensivos. ¿Qué va a pasar en 15 días? Si la gente no asume esto con la madurez y la responsabilidad suficiente, ¿vamos a tener la misma crisis de ocupación de camas? ¿Y nos van a volver a cerrar? No. De mi parte, y tengo que ser claro con esto, y se lo dije al gobernador, gobernador, estamos en el punto de no retorno. Yo, después de que hagamos el levantamiento del toque de queda, en el municipio de Sabaneta, no vuelvo a implementar toques de queda estrictos o más estrictos de los que ya vamos a tener. Al contrario, la tendencia es a flexibilizar y seguramente llegaremos al punto donde definitivamente no hay toques de queda. Eso tiene dos elementos. Uno, por parte nuestra, aumentar la capacidad instalada para las vacunas que nos lleguen del gobierno nacional, si nos llegan, que ese es un reto que tenemos hoy. y dos, que la gente asuma con responsabilidad. Y la gente son los ciudadanos normales, los dueños de los bares, de los restaurantes, que se pongan serios en exigir los protocolos y el cumplimiento de las medidas de bioseguridad dentro de los establecimientos, porque de lo contrario no vamos a hacer nada. Pero de parte nuestra seguiremos haciendo lo que nos corresponde y seguramente en los próximos días vamos a abrir más puntos de vacunación. Él es Santiago Montoya, alcalde del municipio de Sabaneta. Vamos a hacer una primera pausa aquí en Personajes, pero no se muevan que ya regresamos. Desde las pantallas de CNS regresa Converge TV, un programa en el que ustedes nos han venido acompañando ya hace dos años y que los ilustre un poquito sobre el entorno empresarial, las necesidades que tenemos y herramientas para que usted como empresa o empresario o persona en común que quiere empezar una idea de negocio, pueda sacar adelante ese proyecto. Conéctate con nosotros todos los miércoles a las ocho y media de la noche por CNS Televisión. Homicidio registrado ayer en la capital de la montaña. ¿Te lo podés creer? Ahí habló el gobernador ayer, rueda de prensa. Colombia, Argentina, los de menos borrachos. Los deportaron de Estados Unidos y aquí le tienen un guardado largo. ¡Hoy lo pueblo! Mi nombre es Carlos Tobón, me dicen el señor de las noticias y aquí estaré en su canal CNC Medellín, cumpliendo una misión que me han encomendado, contarles a ustedes de las cosas que pasan aquí en la tierrita. Estaremos a la hora del almuerzo, al de mediodía, porque aquí, en el Valle de Aburrá, todo se sabe, todo se sabe. Nos vemos pues. Cada que es lunes el ciclismo lo sabe. Soy John Jaime Osorio y los invito para que nos acompañen en Ciclismo en Grande, el único debate sobre ciclismo que hay en la televisión de Colombia, aquí por el canal CNC, los lunes a las 8 de la noche. Bienvenidos a Ciclismo en Grande, estamos en temporada de pandemia. Regresa Personajes, con toda la información política y administrativa. Los martes y jueves tendremos un invitado con el que analizaremos diferentes temas de interés. Personajes, martes y jueves a las 7 de la noche y solo aquí, en su canal CNC Medellín. ¡Suscríbete al canal! Continuamos en personajes con el alcalde de Sabaneta, Santiago Montoya y pues hay unos temas muy interesantes alcalde y es con la respuesta anterior que usted nos da entonces si el gobierno departamental o el gobierno nacional exigen un toque de queda porque dentro de 15 días vamos a ver esos resultados de las manifestaciones, de las aglomeraciones donde mucha gente no se protegió, no usó tapabocas lo veíamos en los videos, en esas marchas entonces que va a hacer usted si lo obligan a hacer toques de queda porque se va a aumentar esa ocupación en Camasuzi Pues yo personalmente dejaré el precedente que no estoy de acuerdo con más toques de queda por supuesto soy un hombre de Estado, soy un hombre que respeta a sus autoridades y yo siempre he apoyado las decisiones del gobernador y las decisiones que han tomado desde el gobierno nacional las hemos acatado y hemos sido solidarios en ese tema pero dejaría el precedente de que yo como mandatario de los sabaneteños no estoy de acuerdo con más cierres Hoy, como se los he dicho a ustedes y en otros escenarios la responsabilidad de que una persona se contagie o no es de esa persona así que yo no sometería más a nuestra ciudadanía a cierres totales ¿Y entonces cómo va el tema de vacunación en el municipio de Sabaneta? Nosotros hemos sido muy asertivos en ese tema vacunas que nos envían de la gobernación de Antioquia vacunas que aplicamos hemos tenido porcentajes de efectividad del 99% inclusive no hemos logrado el 100% es porque hay algunas personas que no se reportan a tiempo para la segunda dosis pero hoy nos han entregado 16.340 vacunas y hemos aplicado 15.047 con una efectividad del 92% y eso es porque recibimos vacunas el sábado y el sábado y el domingo estuvimos aplicando vacunas y hoy todavía estamos aplicando vacunas de esas que recibimos el sábado entonces seguramente el día de hoy terminaremos con estas vacunas y cumpliremos la meta a un 100% si Dios lo permite y hoy nos van a llegar más vacunas para el proceso de vacunación de esta semana ¿Cree usted alcalde que el gobierno nacional ha estado a la altura de ese proceso de vacunación? es decir, en la rapidez de obtener esas vacunas para que ustedes puedan hacer como esa inmunización del rebaño no, yo pienso que hemos sido lentos en ese proceso porque nosotros, y voy a hablar de Sabaneta montamos una infraestructura para atender con mayor velocidad la aplicación de las vacunas y podríamos hacer un esfuerzo adicional para aumentarlo pero el número de vacunas que nos han ido enviando que no nos ha permitido crecer ahora viene una etapa que es muy compleja que es la vacuna de mayores de 50 años que seguramente en unas 2-3 semanas vamos a estar entrando en esa etapa y nos va a obligar a expandir la capacidad instalada siempre y cuando el gobierno nacional garantice las vacunas pero yo creo que en ese tema han sido lentos hay otros países que han sido mucho más efectivos y cuando nos comparamos con ellos vemos que si el gobierno nacional no se pone las pilas en esto vamos a tener crisis en los próximos meses ¿Eso estaría de acuerdo en que cada alcalde o cada municipio comprara las vacunas? Eso sería... A ver, yo pensaría que sí siempre y cuando se nos den las condiciones pero yo pensaría inclusive que le permitieran al sector privado comprarlas y eso facilitaría mucho la capacidad de inmunizar la comunidad Y una alianza público-privada Maravilloso Todo lo que sea y que se pueda hacer para beneficiar a la comunidad hay que hacerlo Yo estoy completamente de acuerdo con eso ¿Por qué las empresas? Hombre, porque todas las empresas tienen dos temas Uno, responsabilidad social empresarial pero adicional en costos y beneficios Inmunizar el 100% de sus empleados es mil veces, y no estoy exagerando más económico, más barato que una incapacidad de una persona 14 días aislada o la pérdida de una persona porque se contagió en la empresa y los costos digamos de toda esa situación serían pues una cosa incalculable que cuando lo llevas al valor de la vacuna lo que te ahorraste fue una cantidad de plata impresionante Alcalde, ahora vuelvo y le cambio de tema y estamos en una temporada difícil de lluvias ¿Cómo está el municipio de Sabaneta? ¿Cuál es la actualización en cifras que tiene? Yo le decía en estos días a unos amigos que Diosito pareciera que creyera que yo soy Rambo porque me las ha puesto todas Todas, todas, todas Desde el mes de octubre del año pasado venimos atravesando una ola invernal muy, muy compleja Es que dicen que el sur del Valle de Borra es el cielo roto de toda esta subregión Sí, pero no sabemos la explicación pero desde octubre del año pasado ha llovido tres veces más de lo que llueve normalmente en estos sectores y realmente Sabaneta tenía o tiene porque venimos apenas atendiendo la situación un atraso en obras de mitigación muy fuerte que nos ha tocado atenderla con los escasos recursos que hemos logrado conseguir para esto recursos propios que lo que hacen es quitarle plata a los proyectos de inversión del plan de desarrollo para poder atender la emergencia Hay que decirle a la gente que cuando sale la plata para atender las urgencias manifiestas no es que se traiga plata de otro lado y no pasó nada de donde se trajo la plata no, se desfinancian otros proyectos de inversión para poder atender la urgencia manifiesta Hoy afortunadamente hemos tenido el apoyo del área metropolitana que nos ha acompañado en algunos de esos casos pero sin exagerar estamos cercanos a los 5 mil millones de pesos para poder atender la urgencia manifiesta Los últimos días hemos tenido inundaciones deslizamientos de tierra familias que han tenido que ser evacuadas de sus viviendas para poder atender las obras de mitigación y muy complejo además porque cuando se nos salen las quebradas la gente sale de sus casas hay aglomeraciones cuando hay todo este tipo de situaciones la gente se desorienta un poquito y ha generado caos pero bueno afortunadamente hemos logrado atender de manera oportuna estas situaciones y la gente se ha sentido respaldada y acompañada por parte de la administración municipal Lo preocupante es que las autoridades nos han dicho que esta temporada de lluvias se extiende todo este mes de mayo y posible 15 días más del mes de junio del presente año vamos a hacer una nueva pausa en personajes aquí en el canal CNS Medellín ya volvemos Regresa personajes con toda la información política y administrativa los martes y jueves tendremos un invitado con el que analizaremos diferentes temas de interés personajes martes y jueves a las 7 de la noche y solo aquí en su canal CNS Medellín homicidios registrados ayer en la capital de la montaña te lo puedes creer ahí habló el gobernador ayer rueda de prensa Colombia, Argentina los de menos borrachos los deportaron de Estados Unidos y aquí le tienen un guardado largo hola pueblo mi nombre es Carlos Tobón me dicen el señor de las noticias y aquí estaré en su canal CNS Medellín cumpliendo una misión que me han encomendado contarles a ustedes de las cosas que pasan aquí en la tierrita estaremos a la hora del almuerzo al mediodía porque aquí en el Valle de Aburrá todo se sabe todo se sabe nos vemos pues desde las pantallas de CNS regresa Converge TV un programa en el que ustedes nos han venido acompañando ya hace dos años y que los ilustra un poquito sobre el entorno empresarial las necesidades que tenemos y herramientas para que usted como empresa o empresario o persona del común que quiere empezar una idea de negocio pueda sacar adelante ese proyecto conéctate con nosotros todos los miércoles a las 8 y media de la noche por CNS Televisión cada que es lunes el ciclismo lo sabe soy John Jaime Osorio y los invito para que nos acompañen en ciclismo en grande el único debate sobre ciclismo que hay en la televisión de Colombia aquí por el canal CNC los lunes a las 8 de la noche bienvenidos a ciclismo en grande estamos en temporada de pandemia y nuestro en la televisión a las 8 de la noche ¡Suscríbete al canal! Nosotros en personajes en el canal CNS Medellín, recuerden seguir nuestras redes sociales donde también estamos transmitiendo esta emisión de personajes de Sabaneta, sur del Valle de Aburrá, con el alcalde Santiago Montoya. Hay una buena noticia, alcalde, y es que Sabaneta queda entre los 24 entes territoriales a nivel nacional que tiene la autoridad para manejar su inventario de predios. ¿Eso para qué o cómo se come eso, alcalde? A ver, hay que decirle a la gente que esto es un gran avance, aunque pareciera pequeño. Nosotros tenemos un reto como equipo político y como líderes enamorados de este municipio, y es llevar a Sabaneta a los primeros lugares de gestión, de desarrollo a nivel del país. Pero no podemos avanzar en eso si no tenemos internamente las herramientas. El reto que yo le he puesto a mi equipo es que primero tenemos que organizar la casa. Encontramos un municipio con una administración municipal dispersa. Hoy venimos adelantando de manera acelerada la construcción del centro administrativo y eso le va a dar integración, integridad a los servicios que le vamos a prestar a la comunidad. ¿Dónde va a quedar a propósito? Va a quedar al lado de la biblioteca municipal, al frente del éxito que queda en el municipio de Sabaneta. Esto se va a volver una centralidad tremenda para todo el territorio. Como te contaba, administrativamente Sabaneta, a pesar de ser de primera categoría, parecía un municipio de sexta, con una infraestructura de sexta categoría. Acabamos de adelantar ante el consejo municipal quien nos autoriza una modernización administrativa que con cero inversión, sino con el mismo recurso, creamos una planta de cargos que le genera mayor capacidad de penetración a la administración municipal con la comunidad. Pero el otro elemento que es el tema catastral y era que ante el IGAP nosotros veníamos solicitando, lo iniciamos el año pasado, la solicitud, valga la redundancia, de que nos permitieran a nosotros ser gestores catastrales. Y tú lo dices, los únicos 23 entes territoriales del país, porque generalmente dependen o de la nación o de los departamentos para que les administren su catastro. Y esa información que se empieza a, digamos, a represar en esas entidades y se pierde una cantidad de recursos, una cantidad de información y una mala prestación del servicio para los ciudadanos. Hoy nosotros administramos nuestro propio inventario catastral, tenemos la información de primera mano, tenemos el ingreso del catastro de manera directa, no tenemos que compartirlo con nadie. La gente se puede acercar a hacer esos trámites catastrales, ya no en la gobernación de Antioquia, sino en el despacho de la administración municipal, y eso lo que va a optimizar son los recursos de una manera impresionante. Pero más allá de eso, es que cuando tú tienes la claridad del territorio, lo puedes elevar a que ese catastro cumpla varios objetivos, y es lo que llamamos catastro multipropósito. Es decir, que vamos a conocer en temas de servicios públicos cómo estamos, en temas de facturación en industria y comercio cómo estamos, en avisos y tableros, en control de espacio público, y uno a uno los predios que tiene nuestro territorio. Pero aún más, aún más, es que todos los nuevos predios que se construyan en Sabaneta ingresan al inventario catastral de manera inmediata, como lo que pasaba antes era absurdo. Se construía una vivienda y empezaba a pagar impuesto predial cuatro, cinco o seis años después. Y todo ese ingreso que dejó de percibir el municipio afectaba fuertemente las finanzas de nuestra administración. Rápidamente, porque el tiempo se agota, ¿esos recursos le van a ayudar entonces más al plan de desarrollo o solo un tema muy aparte? Por supuesto. Esa es una manera de determinar la financiación de los proyectos del plan de desarrollo, pero más allá de eso, es los planes de desarrollo de futuro. Nosotros, lo que te decía, como equipo político y como nuevos líderes en este territorio, estamos pensando es en qué municipio hoy, con las bases de lo que estamos haciendo, le vamos a entregar a las nuevas generaciones. Yo estoy pensando en el Sabaneta dentro de 50 años, que sea un municipio viable, que sea un municipio sostenible, que sea un municipio habitable, que mis hijos y los hijos de mis hijos sigan viviendo en Sabaneta y sigan viviendo en un municipio con calidad de vida. Y por eso hoy hay que tomar decisiones que impacten a esas generaciones y ese es el objetivo. Finalmente, ahora, si alcalde, el tema de movilidad aquí en Sabaneta ha sido desprestigiado porque venir a Sabaneta siempre se arma un taco. ¿Qué se está haciendo desde movilidad? Así es. El desarrollo, de alguna manera, desmedido en temas de construcción ha obligado a que el tema de movilidad se vuelva número uno en la agenda. Nosotros tenemos dos proyectos importantes en ese tema. Es la ampliación de la carrera 43A, que nos conecta con el municipio de Envigado. Y otro gran proyecto que logramos que se convirtiera en un proyecto de interés metropolitano y es el intercambio vial en la Glorieta de Mallorca. Con esos dos proyectos sé que vamos a tener una mejoría tremenda. Hay que decirle a los ciudadanos que mientras se desarrollan las obras obviamente va a haber caos, pero vamos a dejar completamente financiado y en ejecución estos dos grandes proyectos para la movilidad del municipio. Alcalde, muchísimas gracias por haber estado en personajes aquí en el Canal CNS Medellín y pues el municipio de Sabaneta, muy bonito, es muy amañador y pues seguiremos viniendo por estos lados. A ustedes los dejamos con toda la programación del Canal CNS Medellín. No se despeguen que viene muchísima información con personajes martes y jueves, donde tendremos muchos invitados de toda la cultura, de todo el deporte, de toda la información política y administrativa de Medellín, área metropolitana del Departamento de Antioquia y el país. ¡Gracias!